¡Los que se han derrullado! ¡Esto no! ¡Aquí está! Luego de los incidentes registrados en el gobierno regional de Ancash por funcionarios de la actual gestión que a la fuerza pretendieron realizar la rotación de personal, muy en especial con los exdirigentes del sindicato, los trabajadores se pronunciaron indicando que se contó con la presencia incluso de efectivos policiales, cuyas funciones no les competen. Ni siquiera han cumplido 24 horas y el día de hoy han venido a fuerza de bruta, ha venido la policía, han traído a sus matones, ha venido la asesora jurídica, que no tiene nada que ver en este asunto. Este asunto tiene que ver con la subgerente de recursos naturales, de humanos. Entre tanto, la gerente de asesoría legal y el subgerente de recursos humanos se encerraron en las oficinas de defensa civil, levantando el acta de intervención. Sin embargo, no quisieron dar explicaciones sobre su accionar y de los sucesos ocurridos. ¿Qué cosa tienen contra los trabajadores nombrados que se manifiesten? ¿Por qué la actuación de la policía? ¿Pero por qué? Porque es una institución pública, no es una institución privada. A ver si la 276... A ver si la 276 se ha producido. Por eso lo que nosotros queremos saber... ¿Hay un documento de por medio? ...combativo, un luchador que defiende nuestra religión. ¿Qué podemos hacer de esas cosas, señores? ¿Están levantando un acta? A posa de autoridad, abusiva, abusiva, abusiva. ¿Quieren que siga la minería? ¿La corrupción? Ya pasó, ya, ya, Álvarez. ¿Cómo va a estar en la mano para pagar? Los compañeros, 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 amigos, amigos, abusiva. Nuestro hermano Víctor es luchador combativo de toda una vida, señores. ¿Por qué se quiere con sus... ¿Pero por qué? O sea, si está intervenido, se supone que está basada en documento. ¿No? ¿Nada? ¿Por qué esconden la cara? ¿Por qué esconden la cara? ¿Cuál es el temor? Ya, cuéntese lo que me hiciste. A mí me ha amenazado varias veces. Sin vergüenza. ¿Qué es lo que esconde? Ahora sí, hágame proceso administrativo, en querella, lo que sea, no tengo miedo. Asimismo, en asamblea improvisada, las actuales dirigentes expresaron su malestar por las decisiones sin procedentes, anunciando iniciar medidas de fuerza para suspender el proceso de rotación y responsabilizando a los funcionarios por las consecuencias que podría tener Víctor Valdivia, quien sufrió un coma diabético producto de la intervención. Mi condición, compañeros. El Ministerio General de los Casas, me honro, porque acá, compañeros, no podemos permitir el abuso y querer hacer cortinas de humo con la incapacidad gerencial de este gobierno regional, compañeros. A posteriori, los dirigentes solicitaron audiencia con el gerente regional en busca de soluciones llevaderas y sin provocaciones que puedan perjudicar la marcha institucional y también los derechos de los trabajadores. Necesitamos conversar con él, si no va a la gente peor sin nacionales, si va a ser peor para él. No va a tomar el local. No, él está provocando prácticamente. ¡Suscríbete al canal!